Que onda amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, hoy estoy en un tutorial sobre como ir super rápido o teletransportarse O como lo quieran llamar, en minecraft pocket edition Este, bueno, van a tener que hacer lo que, lo que, pues Es una, es una estructura muy simple De hecho, no se puede hacer en supervivencia Ya que, pues no, a no ser que con el pocket embedditor Este, utilices huevos O te pongas spawners O a ver, a ver, a ver A menos que utilices huevos, como ya dije Este, solo a ver si me abre, porque a veces pierdo el mundo No, no, no Es que, no se porque me pasa, pero siempre termino perdiendo los mundos Bueno, de todos modos, aquí van a ver, este, más o menos lo que tienen que hacer Voy a crear uno nuevo para, para enseñarles Ya que, siempre, me dan errores Siempre, de hecho no tengo nada Porque ni, casi ni juego al Ya casi no juego a minecraft pocket edition No se porque, pero bueno Bueno, simplemente tienen que hacer uno de, de dos por dos Así Y dejar un, como se dice No, esto no, perdón Esto así Ah Permítanme Es que voy a quitar esa cosa Porque no puedo conocer grabando Bueno Van a ponerlo así Yo les recomendaría ponerlo así Por si, a veces Entonces Con vacas Ya que, como es Uno de los animales más gordos Pues va a ser más fácil Entonces, mira Depende la, depende la cantidad de vacas Es lo que van a salir, este Ustedes teletransportados O corriendo súper rápido Por decir Aquí yo voy a poner Muchas, muchas Este Por decir, miren Usted te acercas Y no sé si se alcanza a ver Pero como que Te saca un pelín más lejos Pero por decir Si yo pongo Este, más Pues también Incluso sirve con Con animales De hecho es como el cañón de mobs Ah, caray Si tú pones Si tú pones Fuck Si tú pones un cerdo Sale volando Pero bueno Este No lo vamos a ver Ahorita Este Por decir No sé si se aprecia bien Pero Cuando te acercas Sales volando Sería como correr Súper rápido Este Yo sé que Tal vez Tal vez Tal vez ya lo conocían Tal vez aún no lo conocían Pero bueno Si ya lo conocías Pues que bien Y si no pues que bien También Así de que bueno Si estuve inactivo Este Estos días Como siempre Que siempre estoy inactivo Pero bueno Esta vez fue porque Me fui de vacaciones A Puerto Vallarta Y pues Ahí está Me fui Y pues De hecho me llevé mi tablet Pero No me llevé el cargador Ah Pero no me llevé el cargador Entonces Pues Que tonto ¿No? Entonces Por decir Ya Ya pusimos muchas vacas Y Mientras más vacas Más lag Entonces tú te acercas Y te saca volando Perdón Porque se vea Así de feo Pero bueno Mientras más vacas Más Más lejos Te vas a ir tú ¿Ven? Es como Si te teletransportaras Esto Pues Si tú le vieras un uso Pues Lo podrías utilizar Obviamente Bueno Creo que ese fue Lo más tonto que he dicho Pero bueno Este Se puede utilizar Como Como tú quieras Lo puedes hacer Y pues bueno Este Esto sería todo Si no me equivoco Espero les haya gustado No olviden Dar Dar Like Comentar Compartir Y suscribirse Para más videos Y para más Lo que quieran Pero bueno Soy Easy Games Hasta luego Bye Lo quité Que tonto Tengo que entrar aquí Para cerrarlo Adiós Tengo que entrar